¡Buenos días, Pitis! ¡Feliz día de Navidad! Estoy aquí en la cocina ya liada Acordaros que hicimos la primera parte del caldo Entonces ahora os voy a enseñar Bueno, tengo un caos de cocina Aquí lo del aperitivo Bueno, todo de ollas Los tuppers que tenía congelado El caldo, un caos Vale, os voy a enseñar lo que estoy haciendo ahora Bueno, Pitis, he puesto en la olla Mirad El caldo congelado, no el tupper O sea, yo lo dejo descongelar Desde ayer por la noche lo tenía en la nevera Y luego lo saco así de un cuajo Entonces lo tengo aquí en la olla Como veis ya se ha descongelado Y también le he puesto los garbanzos Que en este caso son garbanzos cocidos Son de pote, eh Si no los hubiéramos hecho el otro día Es un tarro de garbanzo cocido Vale Cuando esto hierva Le voy a poner La col Y patata Y aquí tengo cinco pelotas ¿Cómo se hacen las pelotas? Pues mirad, Pitis La pelota es Carne picada de cerdo Yo le pongo sal Ajo en polvo Y dos huevos Para, depende de la cantidad de carne que hagas Yo como podéis ver He hecho cinco pelotas y pequeñitas Porque cada año tengo que tirar un montón Y no quiero Dos huevos y pan rallado Entonces lo amaso bien Y luego pues Lo rebozo con harina blanca Y ahora cuando esto esté hirviendo Pondré la col y la patata Bueno, ya lo iréis viendo Sobre la marcha Y la mesa Mirad como lo tengo todo Porque Rita está Limpiando el suelo Y ya está, Pitis Ahora veréis Como vamos a poner la mesa ¡Ay! Bruno está aquí Comiéndose un huesecito Que le ha traído el Papá Noel Y Mami también Aquí Con el regalo de Papá Noel Aquí me quedo Me voy a recoger el pelo otra vez Porque es que me sabe mal Cuando os grabo Salir con esta pinta Pero es que yo Para cocinar voy así Y si me hago esta cola No se me deshace el rizo Ahora ya El caldo estaba ya hirviendo Y le pongo la col Que tenía aquí limpita Los garbanzos siguen estando dentro No los sacamos Y las patatas Luego cuando ahora esto empiece a hervir Lo vamos a probar de sal De todas maneras Normalmente en este caldo No hay que ponerle sal Por todos los huesos Y todo Nunca le he tenido que echar sal Vale Aquí tengo Que estaba congelada Media butifarra negra Y media blanca Vale La lago Y para adentro Así Entera Porque luego ya Cortaremos El trozo Que cada uno quiera Y voy a poner Y voy a poner también Las pelotas Las pelotas Se pone así ¿Vale? Pues bueno Una vez hecho esto Vamos a tapar Y vamos a dejar Que vuelva a arrancar El hervor Ya lo último Bueno lo último Bueno lo último no Lo último es hervir la pasta Y ya está Pues nada Nos vemos en un ratito Bueno pitis He sacado ya El caldo De la olla género Y vamos a ir por partes A ver En este recipiente Que es apto Para microondas Tengo la carne Que vamos a comernos La pelota La punta de jamón La punta de jamón Los pies que están abajo Y el trozo de cansalada Son los que hicimos El otro día La sopa Hoy he hecho Las butifarra blanca Y la negra Que está abajo Y estas pelotas Entonces lo tengo aquí Ya reservadito Ahora le voy a echar Un cucharón De De caldo Bueno Se lo echaré Un cucharoncito Así un poquito De caldo Y lo tengo tapadito Y luego a la hora De servir Lo calentaré En el microondas ¿Vale? Por otra parte Aquí tengo La col Y los garbanzos Y la patata Que ahora lo voy a colar Y Y lo voy a reservar También en otro recipiente Y ya me quedará El caldo Solo El líquido Solo Para poder cocer Los galets Y ya estaría Al caldo Y carndolla Tan famoso De aquí De Cataluña ¿Vale? Deciros Que no le he tenido Que echar Nada de sal Porque con todo Lo que lleva Queda Súper Sabroso Buenísimo Esto es un caldo Potente Que como dicen aquí Se puede cortar Con cuchillo Y tenedor Pues nada Voy a colar esto Y solo nos quedará Hervir La pasta Que también tiene tela Tarda un cuarto De hora Y hay que hervirla A fuego muy lento Porque como son galets Así de grandes Para que no se rompan Ya os lo enseñaré Ya tengo la mesa puesta Hoy somos cuatro Solo está mi padre Mi suegra Y nosotros dos Hoy he puesto este mantel Que también lo hice yo Pero este ya tiene Unos cuantos años Pero es muy bonito Mirad Que estampado Navideño Tiene Con las cepilletas rojas Y bueno pues He puesto los platos Así Para estar más separados Y Y vuelvo Repito Con El adorno Que puse ayer En la mesa Para Yo siempre Enciendo una vela Y encuentro Que bueno Pues que queda bien Luego encenderemos Hoy La velita Esta blanca Y ya está Pitis Así tengo la mesa Y ahora os voy a enseñar Doy la vuelta Hola Hoy me veis poco Me falta vestirme Ya me he maquillado Y os voy a enseñar Un juego que tengo Para poner el aperitivo Que es de Tupperware De hace un montón de años Que es una monada Mirad Veis Es blanco por fuera Y rojo por dentro Me lo cogí Solo para Usarlo En las fechas navideñas Y luego Estos dos bols Que es donde pongo Las patatas Hoy voy a poner Patatas y cortezas Y no he hecho Un aperitivo Más grande De lo que yo hago Normalmente Lo hago más grande Que este Porque cada año Tengo que tirar Un montón de cosas Y no quiero O sea No Y nada Os quería enseñar Esta vajilla No sé si aún Debe estar en Tupperware Pero realmente Es que está genial De este tengo otro Para poner Ocho cosas Porque veis Se le llama Un gusano Y tengo otro Y ya está Y me va genial Pitis Bueno Pues eso os quería yo enseñar Ya lo tengo preparadito Aquí Solo falta echarle La salsa Que se la voy a poner Antes de De servir Incluso tengo ya La olla Con el agua caliente Y mientras estemos Haciendo el aperitivo Yo voy a ir viendo Los galets Que es lo que más Sufrir me hace Pitis Los galets Nunca se me rompen Pero yo que sé Es aquello que Que no me gusta Que yo compraría galets De aquellos que son Así como un garbanzo Yo me comería la sopa Mucho más a gusto Pero a mi marido No lo entiendo No lo entiendo Os digo A mi me gusta La pasta más pequeña Pero Un año lo haré Por esto ya está Las narices Ya De siempre hacerlo Para el gusto De los demás Y yo que Encima que me pego El palizón Luego O bueno Pues nada Mi marido Ha ido a buscar A mi suegra Que vive fuera De Barcelona No muy lejos Y Pero tiene una hora Y media Bien bien Entre que va Y vuelve Y ya está Y yo lo tengo Pues ya Todo hecho Solo me falta eso Lo de los galets Y me vestiré Ahora Dentro de un ratillo Y ya Me pondré Lo que me voy a poner hoy Y ya está Pitis Y a las dos Pues comeremos Porque mi padre A las dos Estará aquí Y a las dos Comeremos Y ya está Pues nada Corazones Creo que voy a despedir El blog Bueno No lo voy a despedir Porque os quiero enseñar Una vez lo tenga todo Como lo presento Bueno La sopa Con los galets Y eso Os quiero hacer Un último enfoque Y ya está Y ahí voy a despedir El blog Pitis Lo siento Son las nueve y media De la noche Os he dicho Que os enseñaría Como lo preparaba yo Bueno Como lo preparaba Como lo presentaba Y se me ha olvidado Pitis Es que Se me ha olvidado Nada La presentación es Pues la sopa En una sopera Con sus galets La carne En una bandeja Así alargada Y la verdura Y los garbanzos En otra Eso es Bueno Pues nada Pitis Estoy agotada Agotada Estoy Bueno Tengo la cocina Recogida De hace un montón Nos hemos ido Mi marido y yo A dar una vuelta Con ellos Con los chicos Porque es que Me apetecía andar un poco Porque todo el día aquí Y bueno Solo me quedan las copas Que ya no me cabían En el lavavajillas Y mira Ahora ya está A punto de terminar Cuando se apague Esta lucecita Ya habrá terminado Lo vaciaré Y pondré las copas Y ya está Y bueno Pues me he puesto A recoger todo Y aquí tengo La costilla Que la tenía En el congelador Para hacerla Y ahora Le doy la vuelta Ahora le estaba diciendo A mi marido Digo me parece Que me voy Lo voy a poner ahora Lo voy a hacer la mitad Así mañana Solo me queda La otra mitad Porque hoy Ayer nos fuimos A dormir tarde Y hoy Ay Y hoy me he levantado tarde Y luego ya Me viene el agobio Y esto tiene que estar Mucho rato en el horno Entonces Lo voy a poner ahora Tranquilamente Y ya está Pues nada Corazones Espero que os haya gustado Y mañana tendréis No el lunes Será el último vlog más Que yo haré Y que nada Corazones Que estoy muy cansada Me he duchado Me he desmaquillado Y no sé Si vamos a cenar algo Yo tengo mucha sed Mucha sed Mucha sed Porque el caldo da sed Y eso Pues nada Nos vemos mañana En un nuevo vlog Que aquí es San Esteban Aquí en Cataluña Vuelva a ser fiesta Y eso Pues nada Corazones Hasta mañana En un nuevo vlog más Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!